1-2-87 Te vi con él y recordé aquellos momentos del ayer Lo sé muy bien que nuestro amor no ha sido un juego Y ya jamás sé volver Te vi feliz Sentí un vacío dentro de mi corazón Y así comprendí Si alguna vez tú me quisiste Se terminó Y por pensar que tan solo eras mía Y por pensar que tal vez volverías Yo te dejé escapar Yo nunca te fui a buscar Que me duele sentirme olvidado Que eres bien de verdad a su lado Para que seas feliz No tengo que callear Y tragarme este amor que yo siento por ti De mi soledad Te vi con él Y recordé aquellos momentos del ayer Lo sé muy bien Que nuestro amor no ha sido un juego Y ya jamás sé volver Te vi feliz Te vi feliz Sentí un vacío dentro de mi corazón Y así comprendí Si alguna vez tú me quisiste Se terminó Y por pensar que tan solo eras mía Y por pensar que tal vez volverías Yo te dejé escapar Nunca te fui a buscar Y aunque me duele sentirme olvidado Te ves bien de verdad a su lado Para que seas feliz No tengo que callear Y tragarme este amor que yo siento por ti Dentro de mi soledad Uoh Uoh Oh Que yo te sigo amando, debo de estarlo callando Entre mi soledad